Es una novela cruda y maliciosa que pasa del amor a la muerte en un abrir y cerrar de hoyos. Pilar de la literatura clásica espanola que ofrece por primera vez en la historia del teatro una tipología de personajes populares que ofrece carne en lo vulgar, no como las horas anteriores que se basan en el amor cortés.